Molo Go, Wadenbo Todo el mundo baila el baile de la guinea El baile de la guinea El baile de la guinea cua 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 cu La Guinea se va a brinca Cua, 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 cua. agárrala que se va El baile y la guinea El baile y la guinea el baile y la guinea El baile la guinea Cuá 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 cua, cuá 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 guinea Cuá cuá, cuá guinea Cuá cuá guinea Cuá guinea Cuá cuá guinea Molo gogo de mbó Esta es una vaina, pa에 curarse a to'l mundo Ok Je Gracias por ver el video.